Para ser entrenador, te guiaste por tu corazón ¡Hola a todos chicos y ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Estamos en Pulo Pardal y es el primer capítulo que grabo en este nuevo ordenador Espero que estéis muy bien, que dejéis un Pokélike en el capítulo de hoy Espero que se escuche todo bien, que se vea todo bien Ya hemos visto los 5 capítulos del anime que tocaban para el siguiente hito en nuestra historia Que es el gimnasio de pueblo Lavacalda Así que en nuestra serie, en el anime, lo que pasa Es que una vez llegan a Pulo Pardal y Aura gana el lazo del concurso Porque recordemos que Aura gana Y recordemos que en Esmeralda, por alguna extraña razón, no hay concurso Sino que lo que hay son tiendas batalla Y el concurso, no sé en qué ciudad es el primer concurso Ya lo veremos, sin prisa, no hay ningún problema Y una vez gana el lazo, van hacia atrás, hacia Pueblo Lavacalda ¿Dónde vas? Pueblo Lavacalda Pueblo Lavacalda es por el otro camino Atravesando la senda Ignia y escapando de unos Esglurkma Eso lo veremos ahora Antes de atravesar la senda Ignia Mientras van hacia allá, se encuentran con Thatcher Que es un chico que tenía un Plusle y un Minun Que ya hablamos de él hace poco Y se había ido de casa Pues porque quería convertirse en un gran entrenador Un gran animador Y se encuentra un estafador por el camino Que dice que animando a los Pokémon Pues les puede dar tanta energía para ganar cualquier combate Y resulta que lo que hacía era tener encerrados varios Pokémon En unos tambores Y que hicieran ataques para ayudar al Pokémon del rival a ganar Los ánimos no reviven a los Pokémon Básicamente hacer trampa Pero bueno, al final se descubre el Teemo y escapa En este capítulo atraviesan la senda Ignia Y al escapar de unos Slugman llegan a un rancho Númel Númel Que es la pre-evolución de Camerut Que son los camellos volcánicos Y el Team Rocket los intenta robar Al final todo sale mal y los Númel consiguen escapar Y nuestros héroes pues nada Pues visitan a los Númels Y se hacen amigos de la chica que los cuida En el siguiente capítulo Suben a un teleférico Al que parece que tienen que subir para llegar a Pueblo Lavacalda Supongo que quiere llegar a Pueblo Lavacalda lo antes posible Y es el mismo teleférico que vamos a subir nosotros hoy Para llevar al monte Meteoro Creo que se llama Ahora lo veremos Y aparece tanto el equipo Magma como el equipo Aqua No sé si aquí van a aparecer Creo recordar que sí Ya sabéis que el equipo Magma de hecho estaba en la puerta del teleférico Y por eso no lo podíamos coger Pero ahora vamos a ir al oeste Y vamos a hacer una cosa que va a activar el teleférico Y vamos a poder subir en él ¿De acuerdo? En fin Sube el Team Rocket con ellos Pero Ash tiene que Bueno Se rompe el teleférico Porque el equipo Magma lo detiene Y Ash escapa con Pikachu Para ver que está pasando E intentar ayudarles Pues eso Que el Team Magma y el Team Aqua Van detrás de un meteorito Para intentar Supongo que Pensaba que había caído un meteorito Y tenía razón Brigada Asegurad los teleféricos Algo especial El Team Magma sí que tenía un plan Y se ve que es activar con el meteorito una máquina Para activar la fuerza del interior de la Tierra Y de hecho enfocan esa máquina a un volcán Aparece el profesor Cosmo Que creo que también lo vamos a conocer hoy Porque quiere investigar el meteorito Pero al final sacrifican Ash y Cosmo El meteorito para tirar la máquina al volcán Y que el Team Magma no se salga con la suya Me llamo Cosmo Llevo años estudiando los asteroides No lo tenga nadie ¡No lo hagas! Y al final ni mamá ni agua Se salgan con la suya y le escapan Y bueno en el siguiente capítulo Ya llegan a Pueblo de la Bacalda Pero la líder Candela es un poco desastre Lleva siendo líder tres días Porque su abuelo se ha ido A estudiar poesía por el mundo Pero la verdad es que no la ha preparado muy bien Para ser líder del gimnasio Y no tiene ni el gimnasio arreglado No sabe ni dónde están las medallas Es un desastre de chica Con mucha energía eso sí Pero un desastre ¡Gracias! ¡Ganada! ¡Ten mi corazón! ¡Los dos juntos avivaremos la llama! ¡Un combate de gimnasio! ¡Qué bien! ¡Por fin un contrincante! He estado tan centrada en entrenar a mis Slugma Que ni me he acordado de arreglar ¡No! Candela no se ha ocupado del campo de combate ¿Qué le pasa a tu Slugma? Y al final nos damos cuenta De que el abuelo no se había ido de la ciudad Sino que había estado echando un ojo a Candela No se había atrevido a irse muy lejos En fin Al final arreglan el gimnasio El Team Rocket no puede salirse con la suya Porque intentaba robar a Torquall Porque por cierto En el capítulo del volcán Aparece un Wellrein Que es como la morsa Y también Bueno Que lo tiene el equipo Aqua Y el equipo Magma tiene Goldbats Y Maitiena Eso ya lo habíamos visto en otras ocasiones Y ya En el siguiente capítulo Por fin se enfrenta a Candela En un combate bastante interesante En el que Ash está contra las cuerdas Porque Torquall empieza a usar su foco Y es uno de los ataques más fuertes De tipo fuego Pero a medida que lo usas Baja su potencia Entonces al final No consigue derrotar con su foco A su... Es que no conoces las normas Sí Recurrente A su cangrejo ¿Cómo se llama el cangrejo de Ash? Adelante Madre mía Es que hay tantos nombres de Pokémon Chicos Hay tantos nombres Que es imposible Craudon Craudon es la evolución De este No me lo puedo creer Que no me voy a acordar Corfis Corfis Que lo tengo aquí en la pantalla Corfis Pues Corfis Pese a que se duerme Porque Slugma Le usa bostezo Pues consigue al final Despertarse y derrotar a Torquall Un combate bastante interesante En fin Que dicho todo esto Ya hemos resumido el anime Vamos al juego Y a ver que tal Mantenemos el mismo equipo Que como os dije en el último Lo estuve entrenando Tenemos a Con Busca En Kirlia y Aron Kirlia está en el 29 Porque Quiero que veáis la evolución En el 30 evoluciona a Gord de Boyer Y tengo a Aron en el 29 Porque en el 31 evoluciona también A la siguiente evolución Que no recuerdo el nombre Sé que Aron Es la última Pero tiene La Iron Creo que es La intermedia Y los zigzagú Pues ahí siguen De momento No he podido atrapar A los otros Pokémon que quiero Quiero a Trapinch Para tener a A Flygon Quiero a Swablu Para tener a Altaria Y bueno Y quiero algún Pokémon más Que ya Ya iréis viendo Así que nada ¿Qué es esto? La casa del Fósil Maniático Ya se aceptan fósiles Sí que lo vimos el otro día A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tal? Chiquita Mi hermano mayor Es el Fósil Maniático Cuando enseña un fósil Y se vuelve loco También le pide Reacabar agujeros El mismo cabo Esta cueva que ves Te voy a dar esto Para que puedas excavar agujeros Con mi hermano Vale Me dan la MT28 Que es excavar Es más importante De lo que pensáis Y es tan importante Que se la voy a enseñar Ya Si es posible A Con Busquen ¿Por qué? Porque vamos a ir hoy Al gimnasio de fuego Y no tengo ningún Pokémon de agua Y ningún Pokémon de tierra ¿De acuerdo? Porque Aron En fin Es como un poco cero A la izquierda Así que Si Con Busquen puede aprender Excavar Se lo voy a enseñar Si es de lo que Se lo podríamos enseñar A Aron Pero todavía tengo dudas De que vaya a estar Aron En nuestro equipo Para siempre Si es cierto también Que Kirlia Tiene teletransporte Que fuera de combate Hace el mismo efecto Y Y tengo dudas Porque es que Aron Con excavar Puede ganar Enteros Vamos a ver con Busquen Primero A ver qué movimiento Podríamos sustituir Por excavar Excavar Sería de ingenio ¿Vale? Tiene 60 de potencia Picotazo no me gustaría quitárselo Aunque Luego puede aprender Otro ataque volador más fuerte Golpe aéreo Creo que puede aprender Corpulencia es interesante Porque sube ataque y defensa Y Y nos podría venir bastante bien Para algún tipo de combate Así que yo creo que le voy a quitar Picotazo Es cierto que nos quitamos Los ataques voladores Y para A ver Para volar Para planta Ya tenemos ascuas Pero picotazo Puede ser útil Volador Para lucha Para lucha Pues Aunque también tenemos ya psíquico Así que vamos a quitarle picotazo A Con Busquen Y Le enseñamos Excavar ¿Vale? Así que Creo que es una decisión Que tenía que tomar Onda Voltio Pues de momento No la vamos a enseñar a nadie Madre mía ¿Dónde se ha metido este hombre? Pedazo agujero Soy el fósil magnético ¿Me enseñas un fósil? Yo flipo ¿Quieres un fósil? Me parece muy bien Pero todos los que hay aquí Son míos Solo míos Si estás desesperadamente Un fósil Ve al desierto Allí hay rocas Y arena que quizás Escondan fósiles Bueno Al desierto no podemos ir todavía Porque no tenemos las gafas especiales ¿Vale? Y este que quiere Me gusta pescar Pero también Me gusta luchar Si alguien me reta No puedo decir que no Aunque esté pescando Madre mía Con el Es que No es un moco Lo que me vas a ver Siendo que se cae agüilla Del frío Y es un En fin Narciso con barbo ¿Qué es eso? ¿Es una sardina o qué? Vale No debemos tener problemas Con la mayoría de entrenadores Salvo quizás los de Team Magma y Team Aqua Pero tampoco Queremos que vamos sobrados Me gusta luchar Por eso En absoluto No vemos nada sobrados Porque repito Habrá que ver Cómo está El líder De gimnasio A ver cómo está Candela Mi Pokémon solo tiene Que dar un rugido Y nadie se atreve a acercarse Así que estoy Más solo que no Mira te voy a dar Este MT05 Que será rugido No me digas Un rugido asusta A los Pokémon Muchas gracias Aquí hay una cascada Que de momento No podemos subir Pero cuando tengamos cascada Pues podremos venir Y aquí tenemos Lo que es un combate doble En el que vamos a ver si Vamos con Aaron Y con Kirlia De momento A ver si podemos hacer Que sea doble Ahora El que de arriba Estaba típido Quiero que sepas una cosa No solo soy una cara bonita He pescado uno enorme Grande como el solo Ya verás Prefiero los dobles Lote porque además Ahorramos tiempo Nudleaf y Barbouch Bueno No deberíamos tener Ningún problema Vamos con Golpecabeza Al Barbouch Y con Psíquico Que ya aprendió Psíquico A Nudleaf Por supuesto No afecta Interesante Vaya por Dios Madre mía Madre mía Kirlia Madre mía Kirlia Pues creo que Kirlia Poco puede hacer Vamos a hacer Padmental Otra cosa no podemos hacer Muy bien Aaron Muy bien Gran combate Esta pelea ha sido De todo menos bonita ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se habrá cogido mi Pokémon? Pues no lo sé A ver Polvo energía Eso creo que es para vender Puede ser Otro pescador Pues venga En una competición de pesca No tendrías ninguna oportunidad A ver Enseñame tus Pokémon Pues claro que no Si no tengo ninguno de agua Magikarp ¿Y tú qué posibilidad tendrías? Un Magikarp de nivel 16 Es más rápido que Aaron Es tremendo Lo lento que es este Este pobrecillo A ver si cuando evolucione Gana un poquito de De velocidad Porque El pobre es más lento Que yo que sé Son Pokémon que Que Cuesta Subirles de nivel Al principio Porque son bastante débiles Pero luego van mejorando En una competición de pesca Que sí Mil vueltas Y 400 vueltas Las que quieras Me apetece un combate Para bajar la comida ¿Qué me dices? Pues venga Un combate Contra la dominguera Nerea A ver Un Marril Uf Desenrollar Pero fallaste Y un lombre A ver Lombre Golpecabeza Qué lento es El pobre este A ver si es cierto Que es lento Pero Tiene bastante defensa Y cuando evolucione Ya dará un poquito Más de miedo Oh no Oh no Oh no 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 Aquí hay un objeto Sí 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 Estaba claro Por cierto Ese árbol de ahí Ese Te puedes hacer una base secreta Pero ¿Quién quiere una base secreta ahí? Yo la base secreta De momento No lo Contemplo Me gustaría Bueno Vamos a mantener de momento a Aaron Por supuesto Un Lotat Lotat Combate doble Tula Sí Sí Encantado Hoy estoy de buen humor Tula Te voy a enseñar Sobre algo Tula En fin Estudiantes Tula 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 No sé Tengo que repasar Algunos combos Psico Súper fuerte Por supuesto Lanzar rocas Ah pues sí El acero es fuerte contra la roca Bien Aaron Bien Estudiantes fuera Qué gran estilo de lucha No te queda gran cosa que aprender Me encanta usar el machacaballas Por eso estoy recogiendo vallas Si quieres te puedo dar una Vale ahora Gracias 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 De veros en el machacaballas con tus amigos Ahí no puedo entrar todavía Necesito surf Pero esas vallas pues Ya las podremos recoger ¿Y esta chica? Anda Esta es la de El El PC La de la caja de almacenamiento Aredia Perdona tesoro Es que estoy en medio de una investigación vital Y no tengo tiempo para nada Qué vergüenza No le digas a nadie Mira te daré Una Esto es un agradecimiento Muñecolotad Que lo podemos colocar en nuestra base Madre mía Qué chica tan desastre Casa Aredia En fin Vale pues vamos a continuar Acampar es la caña Puedes pescar Asar patatas Y contar historias de terror Pero a lo mejor son los combates Pokémon Campista Chano Un Sandrio Pero si había dicho pescar Sandrio no es muy No es muy de agua la verdad Desenrollar No muy eficaz Pero ya será Ya será eficaz Tú tranquilo Que como no falle Esto es una locura ¿Para qué voy a cambiar? Si puedo hacer un desenrollar Y acabarle Ya está Nivel 30 para Aaron Le queda un nivelito Para evolucionar Chano ha perdido El Chano 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 A ver Ahí tenemos otro combate Un lombre Lo podríamos capturar Total Me tenía que paralizar No me tenía que paralizar Pues ahora te voy a capturar A ver ¿Dónde está Superball? Captura No te hagas de rogar Muy bien Lombre atrapado Pokémon alegre A ver Puedes llamarte Pokémon alegre Pero si tuvieras la cara Un poquito más alegre Este tío parece un Sosainas Pero bueno El hombre alegre A la caja uno Esto es para hacer una base Esto es golpe de roca Que lo puedo usar Y agarrar esta Pokeball Que es proteína Proteína que le vamos a dar Directamente Proteína, proteína, proteína Con Busken Sube el ataque Muy bien Aquí tenemos Algo que Pues no sé El destino Es lo que tenemos Y creo que hay que avanzar Por aquí ¿No? Sí Pues nada Voy a derrotar a ese tío Que está ahí un poco solo Porecillo ¿No? Igual se está aburriendo Pero voy a sacar a Kirlia Porque naturalmente Aaron ha sufrido un poquito Eh O sea que aquí estaba Suablu todo este tiempo Bueno lógicamente Hay que capturarle Porque este es el Pokémon Que quiero que esté con nosotros Durante toda la historia O sea De hecho estoy incluso Por hacer un corte Subirle de nivel Y que empiece ya A estar con nosotros ¿Vale? Eh Puede que lo haga Pokémon ave Algodón Alas como nubes de algodón Te acuerdas de invierno En la comunidad casera Mi gran apuros En primavera Eh Vale Voy ya Corriendo A cambiarlo De hecho no tengo que ir Ni corriendo Puedo usar teletransporte Eh Chicos Es Suablu O sea vamos a dejar Un zigzagún Ya Eh No sé Ya lo tendría que haber dejado O sea ya Ya estoy perdiendo tiempo Vamos a dejar un Un zigzagún Por cierto este tiene Corti golpe roca Pues hay que dejar a los A uno de nivel alto O nivel alto También conocido como nivel 7 Vamos a mover un Pokémon Vamos a sacar a Ahí veis todos los que he estado capturando He capturado bastantes eh Vamos a sacar a Suablu Suablu Por un zigzagún Y Eh Cambio 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 Ahí en En el equipo Pokémon Metemos a Suablu Vale Chicos Metemos ahí a Suablu La verdad es que tengo Pokémon Bastante interesantes Pero creo que El equipo Ya lo tengo bastante claro No me gusta entrenar Pokémon Que no voy a usar La verdad Eso también os lo digo Normal volador Y luego será Volador dragón Se cura al salir Se cura al salir Eso que significa Que cuando lo pongo Se cura Vale Picotazo De momento tiene ataques No demasiado fuertes Pero ya Ya veréis que va mejorando No sé si incluso enseñarle Onda a Voltio Sería un ataque bastante interesante Para luego Altaria Porque Rayo No sé si lo voy a conseguir Rayo es muy complicado de conseguir Así que nada Voy a entrenarle un poco Por aquí Y luego Continuamos Esto va a ser Pues eso Fuera de cámara Voy a enseñarle Onda a Voltio A Kirlia Porque yo creo que Es interesante que tenga Un ataque eléctrico Teniendo en cuenta Que tiene un buen especial Pues nos servirá Bastante Le quitamos Confusión A riesgo de perder Un ataque de ingenio Pero aquí estamos pensando En ganar combates No concursos Al menos en este momento Un Seabiper De Viper Atrapado Pues nada Otro Pokémon más Para la colección Pokémon Colmillitos Bastante duro por cierto Me está costando subir de nivel Ataque Furia Ataque Furia es de ataque normal Es malísimo Pero bueno Me va a quitar el gruñido Por la risa 19 A ver Yo creo que lo voy a subir Fuera de cámara Pero en plan Otro día Porque estoy aquí tardando Llevo bastante Subiéndole Y está costándome Así que como yo creo Que tampoco va a ser tan vital En el gimnasio de fuego Creo que vamos a depender Más del excavar de Combustion Lo voy a subir hasta el 20 Y vamos a mantenerlo ahí De momento 20 para Swablu Y ya a partir de aquí Pues lo subiré en otro momento ¿De acuerdo? Así que voy a curar A los Pokémon Kirlia también Le he estado utilizando Así que está a puntito De evolucionar Y oye Va a ser un capítulo Bastante interesante Con algunos cortes Pero creo que necesarios Interesante porque Va a evolucionar Kirlia Probablemente evolucione También Aaron Así que guay Vamos a poner en primer lugar A Kirlia Porque yo creo que Se merece ya Ir evolucionando Y vamos a quitarle El objetito a Zigzagoon Que nunca viene mal Tener objetos Así que vamos en primer lugar A por El combate Que estaba por aquí abajo El hombre solitario Y ya está A ver ¿Qué quiere? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres luchar contra mi Pokémon? Pues para eso he bajado Compañero Esteban El del disfraz Pues un Aaron Pues nada Pues un Psíquico No es eficaz Pero menudo Menudo leñazo le he dado Vamos a hacer un Onda Voltio Y se acaba esto Así que Onda Voltio Mi pobre Pokémon Sí, pobre Pokémon Acuérdate de mí Nuestro próximo encuentro Esa inolvidable Bueno, pues hemos registrado Al Flicky de Esteban Al disfrazitos Esteban el disfrazitos Madre mía Con la mochilita La presa Y la barra Del turbo ¿Cómo vamos Con el turbo? Tanta base secreta ¿Para qué, tío? Tú te vas a marear Compañero Si vas a acceder una fogota Tienes agua cerca Por si acaso Es un gran consejo Fogonero Bernardo Es Lugma Pues nada Psíquico Golpe crítico Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy El Onda Voltio de por 4 Subo Uy, muy poquito El Bernardo Casi me quemo la mano Es que Bernardo Ardo gana es fundamentalmente Madre mía Ya estaba echando de menos Dar mi teléfono Ya estaba echando de menos Dar mi teléfono Gran combate doble Tenemos aquí Entre el montañero Y la dominguera Si no te prepara bien Antes ni se te ocurra Hacer montañismo ¿Has conseguido Que tus focos No evolucionen mucho? Pues lo voy a conseguir En este combate Gracias por el punto Arangelita Arangelita y el hombre Lo voy a conseguir En este combate De momento vamos a hacerle Un... Es que el hombre Es planta y agua Así que un da Voltio No le va a hacer Suficiente yo creo Pero bueno Vamos a intentarlo Y con la ferrea Yudud Un da Voltio al hombre Es... No es eficaz Es neutro Pero le hemos matado Y Kirle al 30 Se viene Se viene Se viene Se viene Un Marill La verdad es que creo que Enseñarle un da Voltio A Kirle Es lo mejor que he hecho Es lo mejor que he hecho Porque ahora puedo Enfrentar un montón De Pokémon de agua O de volador Bastante más fácil Que antes Namel no es de roca Vamos a hacerle Un golpe de cabeza Marill se cae Perfecto Placaje 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 Bueno pues se viene La evolución chicos Derrota Montañero Lucas Y Domínguez Angelita Las montañeras son traicioneras Ya veo que sí Pues mira que bien Chicos Cambio ¿Eh? Editor Cámbiame ahí A... Kirle a por Guard Boy Ve cambiándolo ahí Que ya sabes que me gusta Hacer un difuminado Y ahí tenemos a Guard Boy Que hablando de Guard Boy Ahora que estoy jugando Pokémon Equipo de rescate rojo De mundo misterioso Pues Guard Boy Es el que te está ahí Guiando ¿No? En los sueños Tata 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 Guard Boy Perfecto Es que Guard Boy A nivel 30 Ser la última evolución Vamos a las estadísticas Con las que se ha quedado Pero tiene un ataque especial De 89 ¿Vale? Que si lo comparamos Con el resto Bueno este es un poquísimo Fíjate con Con Busken O sea es que no tiene No tiene color Así que Vale La verdad es que Garra Rápida Lo debería llevar Con Busken Pero bueno En fin Vamos a poner aquí A Con Busken Y vamos a mantener Ahí a Aaron No de hecho Vamos a poner a Aaron En primer lugar Por si conseguimos subirlo ¿Cuánta base secreta tío? ¿Qué pasa compañero? Eh Uy 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 Como aquí no hay eco Aventar Estir Tiro Para Montaño de Luciano Geodud Garra Con la férrea Con la férrea Que es mejor que garra metal Es más efectivo Y un macho Pues venga A ver Golpe cabeza para macho Foco energía Energíate todo lo que quieras Uy Ya ¿Os habéis estado quedando Más o menos con los niveles? Cascada Meteoro Dirección Ciudad Férrica Pues nada Nos metemos en la Cascada Meteoro A ver lo que nos encontramos Empezando por una cura total Que nunca viene mal Y un Zuad No sé si en la Cascada Ah Vale Otro de los Pokémon que quiero en mi equipo Era Salamans Pero necesitas a Beigon Y Beigon no lo consigues Hasta que llegas al último nivel De la Cascada Meteoro Y para llegar al último nivel Necesitas creo que O Cascada O Buceo Así que estoy un poco fastidiado Bueno pues aquí tenemos al equipo Magma Igual que en la serie Que en la serie están En el teleférico Pero bueno Jejeje Con este meteorito Lo del Monte Cenizo Va ¿Cómo? No sé quién eres Pero si te entrometes en los planes del equipo Magma Vas a tener problemas Un momento Equipo Magma Os equivocáis Si pensáis que os dejaremos salidos con la vuestra Y aquí llega el equipo Agua Jeje Mira por dónde el equipo Agua Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros Va Da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos al Monte Cenizo Nos vemos para el día de menos Debemos Toma Aquiles Te conozco de algo Del Museo de Ciudad Portual Así que te llamas As Entonces creía que eras de los impresentables del equipo Magma Debo reconocer que eres singular Quiero que sepas que el equipo Magma Es una grave amenaza para todos Han llevado a cabo muchos actos vandálicos En su afán por expandir la tierra Nosotros el equipo Agua Amamos el mar por encima de todo Así que el equipo Magma Es nuestro enemigo Jefe Deberíamos perseguir al equipo Magma Sí Sí es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber lo que el equipo Magma Puede hacer en el Monte Cenizo Aquiles As Tú tampoco deberías perder de vista Al equipo Magma ¿Sabes? Adiós Pues nada Aquí el equipo Agua Como que son buenos Pero realmente En la serie son malos Y también Hacen el mal a su manera Creo Yo soy Cosmo El profesor Cosmo Lo del equipo Magma Me pidieron que le llevara la cascada de Meteor Pero me engañaron Y encima se llevaron mi meteorito Y luego apareció otra panda de Gamberros El equipo Agua Gamberros Como si lo de antes no hubiera sido bastante Estoy desconcentrado Pero este equipo Magma ¿Qué pretende hacer con el meteorito en el Monte Cenizo? Pues tenemos que ir al Monte Cenizo Pero antes Voy a recorrerme aquí la cascada A ver si encuentro algo interesante Como una Pokeball Piedra Lunar Nunca se sabe Nunca se sabe si la usaremos en algún momento Mucho Azubat Me están cansando ya los tubitas Me están cansando Madre mía los murciélagos Madre mía Vale, un Solrock me interesa Es Psíquico Tierra creo Psíquico Tierra creo es Vamos a atraparlo Creo que Solrock aparece en este juego Y Lunatón Aparece en el Bueno, aquí no sé cuál Porque no es Rubi Zafiro Esto es Esmeralda Entonces pues Oye, te atrapa ya, Solecito ¿Qué haces tú tan bonito? Ahí está Solrock atrapado El trato sobre Solrock Pokémon Meteorito El origen de la fuerza de este Pokémon Está en la energía solar Bueno Pues ya está A la caja 2 Vale, ruta 115 Caja de dirección Pueblo Pardal ¿Y este qué sitio es? Ostras Y no hay una habilidad de romper la tiro con la frente Creo que ya sé dónde estoy A luchar contra Karateja Novorum Machop Uf, lo que pasa que ahora Vale Ostras Aarón está sufriendo Vamos a sacar a Suablu Suablu Tú puedes contra estos dos tíos Que tienes un nivel parecido Me has impresionado Vale Vamos a luchar Venga Otro teléfono Como le gusta Pedirme el teléfono Una Super Bowl Y bayas Bayas por aquí Bayas por allá Bayas Oram Vamos a curar a Vamos a curar A Aaron Con pociones Porque quiero Evolucionarlo básicamente Vamos a retirar el objeto de Cizagún Que es un Super Bowl Y vamos a hacer este combate doble Estoy al norte de Ciudad Férrica Espera Vamos a ponernos este segundo a Suablu Para que Como van a estar más o menos en su nivel No te gires, eh Es que Ahora Tengo un Pokémon rarísimo Que quieres verlo Has interrumpido mi meditación Y vas a parar Pues yo Que he interrumpido No he interrumpido nada Pokécolector a Henry Y Marlene Zangus y Meditación Uf, un Zangus Vamos a hacer Un golpe de cabeza A Zangus Y un picotazo A Meditide Malicioso Vale, Meditide fuera Que gran Suablu Que grande Un Spoink Ah, pues ese es raro A Spoink no le había visto yo mucho Creo que es de Psíquico Ese Pokémon Salpicadura Bueno, pues Cuando haga salpicadura Dímelo para no reírme Eh Vamos a hacer Desenrollar Y canto Así va Iper Vaya, he fallado Canto así va Iper Pero Suablu ¿Puedes cantar bien? Por favor Eso sabía que era 5 Madre mía El combate Aaron Tú deberías ser el más fuerte aquí ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Te están reventando Están reventando a Aaron, tío Lo van a matar A lo mejor le salva Que he matado a Sheviper Bien Bien Aarón Bien Madre mía Te ha costado Madre mía Tú Tú quieres quedarte con mi boca Una que sí Pues no Me ha roto la concentración Estos son los bordes Más PPs Y antes de Uy, qué fuerte Quería venir por aquí Interrumper a esta Esta chiquita Esta playa es mi campo De entrenamiento secreto Ya te puedes ir a otra parte Vale, tranquila Cecilia La gente es súper borde por aquí Bueno, vamos a cambiar a Aaron Porque el pobre está sufriendo Y vamos a sacar a Uf Que suave blue tampoco te creas tú Que tiene mucha vida A Combosken Combosken Has fallado pero Ya no te libres Combosken Macujita Vamos a cambiar a Aaron otra vez Para que intente subir de nivel Y a Guard Boaer Para que con un psíquico Sí, sí Haz lo que quieras Compañero Cinco golpes Me has dado Pues ni lo he notado Ni lo he notado Cecilia has perdido Me has entrenado bastante Pues no Venga Ya puedes venir aquí Cuando te apetezca luchar Oye, todos estos teléfonos Que estamos agarrando Vamos a poder luchar En algún momento Contra ellos Si salto por aquí Puede ser una liada Por lo siguiente Si saltamos Hacia ciudad férrica Y vamos al este Llegamos al túnel Roca El cual Con golpe roca Podemos atravesar Y llegamos a la ciudad Que de momento No quería enseñaros Bueno, os puedo enseñar El mapa Esto aquí Podría ir por este túnel Y llegar a Pueblo de Verdegal Pero Pueblo de Verdegal Todavía no os lo enseñé Porque en el anime No han llegado Entonces me lo voy a reservar Así que Voy a hacer un mini corte Voy a volver por todo este camino Hasta aquí Hasta la senda Ignea Y subimos al monte Cenizo ¿Vale? Así que voy a hacer un corte Espero poder subir Y os lo muestro Me deja huir No me deja huir Pues te mato Y Aron a nivel 31 Con un Pokémon salvaje Bien, Aron Bien ¿Ah, no evoluciona? Pues yo juraría Que evolucionaba en el 31 Igual es en el 32 Si me he equivocado yo Vaya, por Dios La verdad es que soy un poco bobo Y podría haber hecho teletransporte Y llegar antes Pero como soy un poco bobo Pues a veces no me acuerdo De estos detalles En fin Senda Ignea La estamos atravesando La senda Ignea Y hemos llegado al teleférico Bueno, subimos al teleférico A ver, señorita Quiero subir al monte Pasa por aquí Subimos al teleférico Aquí no hay ningún problema No como en la serie Que paran el teleférico En medio de la nada Y As tiene que descolgarse Así que nada Hemos llegado a la cima del monte Cenizo Aquí están peleando El equipo Aqua Y el épico Magma Esto es falsísimo Esto está bien Pero esto está mal El equipo Aqua No tiene puchenas Tiene Pokémon de tipo agua Así que podría tener Pues por ejemplo Un Corfis Si expanden la tierra El hábitat de los Pokémon De tipo agua Se reducirá Claro, ellos piden Expandir la tierra Y el otro es el agua Seguiremos luchando Por expandir la tierra firme En fin Cada uno a lo suyo Cada uno a lo suyo Bueno Aquí peleando entre todos Aquí les Tendría que haber supuesto Ya puede ver hasta donde llega La locura del equipo Magma Está intentando transmitir El poder del meteorito Robando el volcán Eso provocará Que el volcán Entre en erupción Efectivamente Eso es lo que pasa Precisamente en la serie A lo mejor Que no nos bosques Las cosquillas Queremos despertar Esa cosa En beneficio de todos Lo que tú digas Los meteoritos Contienen un poder inmenso Esta gente está loca Esos plastas El equipo agua Siempre se meten en todo Somos el equipo agua Ellos son el equipo Magma Me fastidia a Mogollón Que casi nos copian el nombre Pero si tenéis Los mismos Pokémon Somos el equipo Magma Bueno Este se copia Vaya El equipo Magma No supera el número No podemos con ellos Eso, eso Abracemos Pero si estáis los dos Con Puchina Así que estáis Haciendo malicioso Los dos Vale, aquí tenemos Los combates Me da pena Aarón Porque yo creo Que iba a subir Así que nada Nos falta un nivel Yo creo Para que suba Vamos a ver Si con esto es suficiente Nosotros Los del equipo Magma Estamos trabajando Mucho en beneficio De todos Porque si hay más tierra Habrá más sitios Donde vivir Todo el mundo será más feliz Si la tierra fuera más vasta Podría tener una casona Solo para mí La construcción es Sobreterreno volcánico Pero es que el agua Es necesario para la vida La gente todavía no sabe eso A ver los soldaditos estos Estubat y Numel Vamos a hacer Un desenrollar a Zubat Y vamos a hacer un Canto a Numel Dobrimos a Numel Chupa vidas Bien Desenrollar Madre mía Tú, de un golpe Vamos a hacer picotazo Se acabó Bien, Aaron Bien Bien, Aaron ¿Qué quiere decir Con que he perdido? Pues que has perdido Ya me he quedado sin casona Pues un poquito A ver, venga Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Si no fallamos, irá bien. Magnitud 5. Bueno. Aaron, tú dale ahí caña. Madre mía, qué lento es el pobre. Qué lento es el pobre, pero lentísimo. Y Zubat. Hasta luego. Muy bien, Aaron, has barrido. Muy bien. Hazme, no me has matatiano, pero me derrotas el levante. Si el jefe lo va a despertar a esa cosa, a esa cosa, al volcán, imagino. Vale, pues esa cosa está ahí ya. Déjame curar un poquito a Aaron. Ay, para prepararle para el combate final contra este tipo. Ese meteorito posee un gran poder. Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del monte de cenizos aumentará al instante. Su energía inundará el cráter y entonces, guau, 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 guau. Más que no. Eh, ¿quién eres tú? Ajá, ya veo. Yo veo a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo Aqua. Seguro que hablaba de ti. Ah, y también buscas problemas con nosotros el equipo Asma. Escúchame bien, desde siempre los seres vivos han necesitado la tierra para vivir y el agua. La tierra lo es todo, su importancia es vital. Por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la tierra firme. Y es por el bien de la humanidad y de los Pokémon. Y por eso necesitamos el poder que duerme en esa montaña. Oh, no debería haberte dicho eso. Total, no es asunto tuyo. Pero no importa, ahora sufriré las consecuencias de haberte intrometido en nuestros planes. A ver, Magno. Carlo Magno. Un puchina que me baja el ataque. Pues vamos a ir a desenrollar. Si no fallas mejor, eh, compañero. Buah, dos ataques arena. Dos ataques arena. Tres ataques arena. Cuatro ataques arena. Cinco ataques arena. Voy a fallar todo. Vamos, me extraña que esté acertando alguno. Voy a fallar todo, tío. Nada, voy a cambiar a Con Busquen porque se está poniendo una cosa fea con tanta... Se acabó la tontería. Pesado. Un Camerud. Venga, vamos a darle otra oportunidad a Aaron. Uf, está bastante fastidiado, eh. Uf, y es de fuego y este es de acero. Efectivamente. Vamos a ir con Con Busquen. Que vaya entrenando lo que es un combate... Vale, foco energía. Excavar. Placaje. Fallaste. Excavar. Muerto. Muy bien, nivel 31 para Con Busquen. Y un Zubat. Pues... Vamos a guardeboires veneno, así que el psíquico le hace daño. Y un psíquico será suficiente. Y Magno derrotado. A mí, el gran Magno, me han dado una lección. Pues parece que sí. Ya basta, esta vez has ganado. Pero no pienses que es la última vez que oirás a hablar del equipo Magma. ¡Ja, ja, ja! El metrío no importa, si vamos a hacernos con la esfera. ¡Ja, ja, ja! Aquiles. ¡As! Gracias. Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma. Pero tú, ¿de qué lado estás? Va, no importa. No bajaremos la guardia en lo que concierne al malvado equipo Magma. Hasta la próxima. Hay un metrío dentro de la estrada de máquina. ¿Quieres sacar el metrío dentro de la estrada de máquina? Tenemos metrío. Vale, y se lo tenemos que llevar a Cosmo. Bueno, habéis visto el volcán. ¿Qué os ha parecido el volcán? ¿Os ha molado el volcán de aquí, de la montaña? ¿Esta bolilla? ¿Qué está haciendo ahí? Las galletas lava son las especialidades de monte cenizo. Prueba una. Venga, vamos a probar una galletita. Que tenemos buen dinero. Tenemos buen dinero ahora. Porque... Voy a usar un revivir. ¿Por qué no? Con Aaron. Con Aaron, por favor. Galleta lava. Curra los problemas de estado. Ah, pues muy bien, ¿no? Y tenemos aquí un objeto. Una poción. Vale. Pues nada. Hay que bajar el desfiladero hasta Pueblo Lavacalda. Hablar con la gente Pueblo Lavacalda. Enfrentarnos a la candela. Y ese será el capítulo de hoy. A riesgo de seguir usando pociones. Total. Hay que usarlas. Para eso están. Pues curamos a Aaron. El desfiladero del monte cenizo. Siempre he querido encontrar una montaña como esta. Esta superfección irregular me hace dar botes de alegría. Qué alegre el evarisco. El evarisco con la feria. Ferrea. Ferrea. Sí, con rayo. Toma, con la ferrea. Venga, Aaron. Tienes que subir. Me has dejado hecho polvo. Lo sé. Por cierto, esta bici es la que es capaz de saltar por aquí, ¿vale? Por estos sitios. Que lo sepáis. Para llegar a lugares inhóspitos. Un macho que no tengo. Ojo con movimiento sísmico, ¿eh? No sé si le mato con cola ferrea. Sí. Una pena. Hola. Oye, ¿qué haces tú aquí? Ya he puesto el caballo aquí. Pero sobre todo, ¿qué haces tú? ¿Y tú qué te has perdido o qué? ¿Soldado? Este se ha perdido. Golpecabeza. Ya estamos con los ataques arena. Qué pesado, tío. Qué pesado con el... En los... ¡Uf! ¡Ostras! Me la ha jugado, me la ha jugado, me la ha jugado. Mucho el pobre Aaron. No hace más que morir. Pobrecillo. Pobrecillo la que le está cayendo. ¡Aj! Es que estoy tan emocionado de que evolucione por fin. Solo quiero que evolucione. Esto es un revivir. Antiquemar. Ojo, me da pena. Pero bueno. Vamos a intentar también subir a Suablu. Ya está. Este lugar no es el típico que viene la gente a hacer picnics. Bueno. Dominguera, lo que tú quieras. Picotazo. Placaje. Mientras no me va a paralizar o cosas así raras. Nos encargamos. ¿Sube nivel? No, casi. Odis. Bien, Suablu. Venga, te necesitamos en el equipo. Sonífero. Bien. Me sube la versión, pero no pasa nada. Eso es para que él falle ataques. Por mí puedes hacer todos los... Madre mía, he estado dormido cuatro años, tío. Bueno, nivel 21 para Suablu. Intenta prender velo sagrado. A ver, ve lo sagrado que hacía. Fuerza de la mística evita problemas de estado. Es muy buen ataque, realmente. Y dura varios turnos. Es que impresionante. Me parece absurdo este ataque, la verdad. Ataque furia me parece aún peor todavía. Así que voy a quitar ataque furia. Ataque furia es un chiste. De ataque. Ve lo sagrado. Suablu. Pues venga, Suablu con toda Suablu. Impresionar falla. Canto. Ve lo sagrado, por ejemplo. Si ha un velo sagrado, él no me va a poder hacer canto y quedarme dormido. Que a lo mejor no quiere dormirme, no sé. Madre mía, ¿no? Vale, ya no funciona el... Pues toma, ala. Tanto ataque furia. Toma, piensa volver por aquí. Pues venga, revancha para Diana, la dominguera. A ver, combate doble aquí contra el ciclista y la dominguera. ¿Con quién? Vamos a darle con Gardevoir. O sea, con Busquen. Que le vamos a necesitar. Necesitaría curar un poquito a Suablu para que aguante este combate. A ver, sube esta cuesta cada día. Estoy informada, me lo creo. Ah, qué susto. No se puede parecer así. Pero bueno, si me has visto venir por allá abajo. Oti y Hull, no. Sumis y Magnemite. Pues vamos con un velo sagrado y con un Asquas para este. Sumis fuera. Velo sagrado y así no nos pueden paralizar. Super Sónico. Vamos a hacer picotazo y vamos a hacer Asquas, que es A0. Ya está, si estoy. Esto está hecho, esto está hecho. Esto es por si quieres ir hacia arriba, ¿no? O sea, por si quieres subir el monte en lugar de dar toda la vuelta. Entiendo. Es difícil caminar por el desfiladero, pero es lo mejor para entrenarse. A ver, Ezequiel, ¿qué tiene por aquí? Un zigzagún. Venga, impresionar. No afecta, tío. No afecta nada. De momento no tiene ataques fuertes Suablu, pero tranquilos que los tendrá. Un Tylow. Vamos con Gardevoir. Onda Voltio. Y debería ser suficiente. Ya está. Y, oye, no es justo. Todavía he estado intentando mantener el equilibrio, lo que tú quieras. Este resto de animales, en cuanto a Agustín, me ganaré. Venga, otro teléfono más. Madre mía, tío. ¿Quién me llama? Soy yo, Noburu. ¿Quién es Noburu? Yo qué sé. O sea, me llaman como si tuviera que saber quién es quién. Madre mía, ruta 112 Pueblo de Abacalda. En fin, este montañero se va a esperar. Se va a esperar y los de Pueblo de Abacalda también. Porque quiero que Aaron... Ahí hay una cosa un poco rara. Ah, ya sé lo que es. Aaron, a ver, te voy a dar otra oportunidad. Tienes que subir al 32 y evolucionar. Porque si no, se van a reír de ti. Usted va a ir a Malvalona. Pero si salto por aquí y luego no podré volver, entonces no. No es combate. Bueno, pues bienvenidos a Pueblo de Abacalda, chicos. El Pueblo del Placer y la Tranquilidad. Por eso tenemos aquí estos montones de arena caliente. Para la circulación vienen muy bien. Están en la serie también, por supuesto. Así que vamos a hablar con la amable gente de Pueblo de Abacalda. Tengo un huevo. Pensé que cubriéndolo con arena caliente nomás ya se abría. Pero qué va. Me han dicho que sería mejor que estuviera con otro Pokémon. Sí. Bueno, pues vamos a dejar a otro Zigzagoon más. Y conseguimos el huevo Pokémon. No sé qué Pokémon nos saldrá del huevo. Tampoco creo que nos lo quedemos, honestamente. ¿Qué nos cuenta la gente del amable centro Pokémon? Oye, joven, por aquí llegaros a los baños termales. Los Pokémon descansan, los entrenadores también. A ver. Extraemos toda el agua caliente que necesitamos, pero la fuente no se seca. A que parece magia. Esos baños termales parecen casi volcanes, los canales de agua. Sus canales se calientan con el magma y luego salen a la superficie. Pues nada, nos metemos con ropa. Imagínate que la gente metiera a los Pokémon en los baños termales. ¿Teníamos baños eléctricos, baños de buruja, baños de lava? Pues sí. Aseguran que estos baños termales son buenos para los nervios. Los dolores musculares, los problemas amorosos, los granos, los bolsillos sin blanca. Madre mía. Para todo. Menuda magia. Creo que los Pokémon se van uniendo más a los entrenadores a medida que van pasando más tiempo juntos. Cuando más tiempo, eso es verdad. Es increíble cómo pueden devolverte energía a estos baños termales. Cómo me gustaría poder meter también a mis Pokémon. A ti también te gustan los baños termales. Es curioso que la gente joven no se nos interese por esto. Bueno. Aquí es enterradito en la arena caliente. Estoy tan caliente, tan a gustito. Ay, 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 un Pokémon más de un pellizco en el trasero. Madre mía. Ay, ¿qué hay en la tienda? Velocidad X para aumentar la velocidad de un combate. Bueno, eso es mentira. Encima del montecido puedes comprar una especialidad local. Ya saben, un Pokémon se pondrá loco de contento. Es mentira la velocidad X realmente porque luego le compras esas cosas y si lo usas pero él te ha matado ya en ese turno, has perdido un turno. Entonces me parece un poco los ataques X y eso. No sé. Lleva años a los baños termales cada día del año. Son tan benéficas que sin duda me convirtieron ahí en el gimnasio tan fuerte como Candela. O como su abuelo. Herbolario Pokémon. Sabe fatal pero se sienta genial. Un herbolario. Interesante. Bueno, son amargas. No sé si las cosas amargas bajan la felicidad de los Pokémon. La era medicinal funciona increíblemente bien pero si das a un Pokémon te tendrá manía. Eso es lo que os digo. Ha venido a comprar ya las medicinas albacalda, hacen bien, son recomendables. Me ha dado carbón. Esto sube los ataques de tipo fuego. ¿Vale? Entonces vamos a darle carbón naturalmente a Combusquen. ¿Y qué hace a Campana Livio? Fomenta la amistad. Pues vamos a dársela a Suablo, por ejemplo. El otro ya me quiere suficiente. Vale, pues... A ver, ¿qué me cuentan aquí? Mi mujer está calentando un huevo. Eso me ha dicho. Ah, claro, que tengo que ir a por el huevo. Se me había olvidado. A ver, venga, dame el huevo. ¡Dame el huevo! Bien, espero que corren mucho. Ya recibo... Vale, pues ya tenemos huevo. No puedo ir muy rápido por aquí que la lío. ¿Y si hago esto? ¿Se abrirá el huevo? Estos son pasos, ¿no? El huevo se va abriendo. ¿Qué saldrá? Aún le queda para abrirse. Voy a estar aquí un rato y a ver si cambia. Y aún le queda para abrirse ponía. Si eso ha cambiado, funciona esta táctica con el turbo. Naturalmente esto es dar pasos, a ver. Aún le queda nada. Yo que sé, a lo mejor es combatiendo y ya está. Pues nada, vamos a combatir en el gimnasio. A ver qué nos cuentan. ¿Eh? ¿Cómo le llegas a las caminas del campeonato? Candela, líder del gimnasio de la vaca. De usar Pokémon tipo fuego. Su pasión por los Pokémon es más ardiente que la lava de un volcán. No te acerques mucho a ella si no quieres salir ardiendo. Baja sumos, vea por ella. Vale, pues lógicamente Aaron es una mala opción. Porque es de acero. Y el fuego puede dar acero. Así que eso va a ser un problema. Pero lo intentaremos. Ostras. Venga, no perdamos el tiempo. Estas cosas salen mejor en caliente. Ostras, me gusta de todas las montañas. Pero me ganamos unos volcanes. No esperaba un combate así doble. Giggs y el Ore. El Lumen y Numen. Nivel 23. Rondan aquí. Golpe cabeza. Xabar. Me he quemado porque soy bobo, ¿no? Ah, no. Me ha hecho ascuas. Me ha hecho ascuas. Eso, eso. Atacar a Aaron. O sea, a Combustion. Me ha salvado la fiesta. Pues un poco, ¿no? ¿Cómo distingo donde hay entrenadores? ¡Oh, esto hasta que arde! Tu Pokémon no soporta en tu presión. Pero si lo pierdas a los 200 grados. Camilo y Gerardo. Yo merece la pena mantener a Combustion para que gane algo de experiencia en este combate. A ver si le podemos subir un par de niveles y que sea más sencillo. Me han hecho lanzallamas a Aaron y no le han quitado mucha vida, la verdad. Excavar de Combustion. Super eficaz. Lanzallamas de Kiklio, ¿sabes? Ahora es a cero. Pues ahora un ascuas le va a dejar un poquito tostado. Vale, Aaron en el nivel 32. Si no evoluciona aquí, ya no me acuerdo de nada. A ver, no me ha quedado lo suficiente. Chicos, editor, por favor. Tercer cambio de este capítulo. Hemos añadido a Soa Blue. Cuarto cambio. Hemos añadido a Soa Blue. Hemos evolucionado a Gardevoir. Estamos evolucionando a Aaron. Hemos conseguido un huevo. Cuatro cambios. Guau, 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 guau. Cuatro cambios, tío. Pues nada, Aaron evolucionado. Ahí le tenemos. En Lairon. Así que ahora es un poquito más fuerte, yo creo. En unas golpes fulminantes. Ha ganado un poco de velocidad, yo creo. Pero nada, sí que ha tenido 38. Poquísimo ha ganado más ataque. Y defensa sigue siendo una roca. Es que Agron... Por eso no me acaba de convencer, la verdad. En fin, vamos a poner a Soa Blue y a Combusquen. Y sigo derrotando. Ahí otro. Estoy intentando quitarme el estrés. Deja de estrésarme con tu presencia. Númel contra Soa Blue. Creo que no es la mejor opción. Excavar. Magnitud de A, aunque estés bajo tierra. Ahí me he equivocado, claramente. Alejo ha perdido. En fin, yo sigo buscando aquí mi destino. Estoy más perdido. Madre mía, estoy bobo. Estoy yendo de izquierda a derecha. No sé dónde estoy yendo. ¿Qué juego fuego acaba quemándose? Bien, bien. Vamos, vamos. Creo que lo mejor es cambiar directamente. Ya está. Excavar. Venga, bien, bien. Combusquen bien. Slugma, venga. Directamente de una. Excavar. Muy bien. Vale, he vuelto a la entrada. Pues voy a aprovechar para ir a curar. Because, yes. Curamos. Centro Pokémon. Bien, 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 bien. Y volvemos al gimnasio. Vale, tengo una estrategia para Candela. A ver si funciona. Uy, por aquí no es. Venga, uno. Este creo que no es. La verdad es que tampoco tienes muchas opciones si te equivocas. Vale, vale. Lucharé contigo. Bueno, pues otro combate más contra Daniela. Que tiene un medite ahí. Pues picotazos. Puño, fuego. Ojito. Creo que he ganado porque ha fallado un ataque de venganza. Si no hubiera perdido. Bien, Swablu. Bien. Gran combate. Ahora me voy a meter por este. Vale, creo que a mí me he equivocado. No, no me he equivocado. Muy bien, chicos. Pues combate definitorio. Vamos directamente contra Candela. Creo que tengo un equipo muy bueno. Bueno, la verdad es que Gardobe me da mucha confianza. Tener un Pokémon con el ataque especial que tiene Gardobe va a ir con Onda Voltio para algunos combates complicados. Psíquico. Es muy bueno. Lairon sigue sin convencerme. No tiene ataques que sean muy fuertes. Aquí me he hecho falta un terremoto naturalmente. Sería bestial. O incluso un lanzarrocas. Un ataque de roca que no se ha de desenrollar. Que va quitando poco a poco. Y que no tiene ni siquiera 100% de efectividad. Una avalancha. En fin. Vamos con Con Busken a ver qué tal. Hola, no espera. No, me alegra ver que alguien tan enclenque ha llegado tan lejos. ¿Enclenque? Me han confiado en la tarea. No, espera. Yo soy Candela. Líder de gimnasio. Esto no me subentiene porque haga poco tiempo que soy líder. Bien con el anime. Gracias a las habilidades de mi abuelo. Yo esto demostraría que nuestra diente de Tendrinha no tiene par. Vale. En la serie no es tan flipada. Como se ha demostrado aquí al principio. Sí que tiene una ropa parecida con el ombligo al aire. Así que vamos contra Candela. Empieza con un Numel. Y la estrategia que estaba pensando con Con Busken es aprovechar que tengo corpulencia. Y subirme el ataque y la defensa un poquito. ¿Vale? De asoleado. Subo los ataques de tipo fuego. Yo sigo con corpulencia. Me subo en por dos. Magnitud nueve. Me va a reventar. Pues no me quita mucho. Será porque le saco niveles. Y porque ya he hecho dos corpulencias. Pero magnitud nueve es casi el máximo. Magnitud seis. Me va a hacer un corpulencia más. Magnitud ocho. Me está reventando bastante la verdad. Y creo que debería curarme ahora. No sé si tengo algún... Tengo refresco. Tengo alguna super poción. Pongo super poción. Derribo falla por un poco de suerte. Y venga vamos ya con excavar. Vale. Estoy en por cuatro o por cinco. O sea. Debería derrotar a todos con excavar. Ataque rápido nivel treinta y dos. O sea. ¿Para qué quiero aprender ataque rápido en el nivel treinta y dos? Es que... Es que ni lo voy a enseñar. O sea. Es que me parece absurdo. Ataque rápido nivel treinta y dos. Terrible. O sea. Corpulencia muy útil. Porque de hecho lo acabo de usar. Y te suben las estadísticas. Dos estadísticas. Ascuas es ataque de fuego. Y es de fuego. Y duele patadas porque es de lucha. Y excavar se lo acabo de enseñar porque es de tierra. Y me viene bien para por ejemplo este combate. O sea que no... Cameroon. Cameroon. La verdad es que la estrategia de corpulencia creo que claramente se nota y me ha subido mucho el ataque. Si no, no creo que les hubiera derrotado a todos. Teniendo en cuenta que es un ataque de sesenta de potencia. Atracción. Fallaste. No lo he matado, ¿eh? Grande este Torqual. Pero no lo suficiente. Hiperpoción. Vaya. Lo tenía que haber esperado. Pero nada. Estoy muy fuerte. Le saco tres niveles ya. Suficiente. Muy bien con Busquen. Líder de candela derrotada. Oh, creo que no estaba preparada. Yo soy líder del gimnasio desde hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma. Porque no acabarás confusos. Gracias por enseñarme eso. A cambio quiero darte algo. Me ha recibido la medalla calor de candela. La verdad es que he usado el Turbo. Y mira que tenía dicho. Que no he usado el Turbo en este combate. Pero al final voy con el piloto automático. Me ha dado que voy a hacer todos los Pokémon hasta el nivel cincuenta. Incluso los que he intercambiado. Y además poder usar el movimiento fuerza fuera de los combates. Que se consigue en el pueblo que no hemos ido todavía. Esto otro es una muestra de me aprecio. No lo hechaces. Creo que un movimiento de cincuenta es sofoco. Sofoco, sí. Este movimiento inflige una gran cantidad de daño. Pero también baja el ataque especial de Pokémon que lo use. Puede ser adecuado para combates largos. Entonces el fuego realmente es especial. Acabas de registrar a candela. Claro, es especial el fuego porque no golpeas. La diferencia hasta... No sé si la quinta generación o la cuarta. Estamos en la tercera. Ostras, ahora. No pelearemos, ¿no? Ah, es cuánto tiempo. Anda, mientras yo estaba en los baños de los maestros. Tú has ganado la medalla de Ginásio de la Bacalda. Debes de haber atrapado buenos Pokémon. No, es más. Es más bien que los has entrenado tú. Creo que te mereces esto. Unas gafas para el desierto. Vale, guay. Con estas gafas aislantes no tendrás problemas para atravesar el desierto que hay cerca de la Ruta 112. Pero hay que verás. Nada menos que luchando en los gimnasios. Estás esforzándote tanto para asegurarte de no perder contra miña. ¿Sabes? Voy a retar a tu padre al gimnasio de Petalia. Nos vemos. Pues nada. Ahí tenemos que ir nosotros después. Pero antes, pues no sé si tendremos que ir ya por fuerza o todavía no. Pero de momento, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, que bastante largo y consistente ha sido. Espero vuestros Pokélikes. Suscríbete si no lo estás. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.